Esto está pasando en la federación. Según Sputnik, el 29 de octubre, un grupo de residentes de la ciudad, de mayoría musulmana, irrumpió en la pista de aterrizaje del aeropuerto de la ciudad rusa de Mahachkal atrás la llegada de un avión, procedente de Israel. Según varios informes, la multitud supuestamente iba en busca de ciudadanos de ese país, en medio de la escalada del conflicto palestino-israelí que desde el 7 de octubre ha dejado miles de muertos. En ambas partes, la autoridad musulmana de la región rusa catalogó de guerrero los actos contra los judíos y llamó a los fieles musulmanes a la tranquilidad. La policía restableció el orden en el aeropuerto, que luego fue cerrado temporalmente hasta el 31 de octubre. No obstante, el 30 de octubre la Agencia Federal del Transporte Aéreo Rosabiasia informó que el aeropuerto de Mahachkal ya reanudó sus operaciones suspendidas por distribuos. El aeropuerto de Mahachkalau y Tash reanudó la recepción y envío de naves aéreas a partir de las 2 horas de Moscú. Del lunes, 30 de octubre, comunicó Rosabiasia en su canal de Telegram. Los hechos en Mahachkalau dejaron más de 20 lesionados tanto policías como civiles. Dos están graves. Procede de los datos del Ministerio de Sanidad. El fracaso de la contraofensiva ucraniana ha provocado desacuerdos entre el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país, Valery Zaluzny, sobre las nuevas acciones de Kiev. Informó el sábado de Sunday Times citando a personas familiarizadas con el asunto. Según fuentes de los servicios de seguridad ucranianos consultadas por el periódico, Zaluzny cree que la ofensiva de las tropas ucranianas está a punto de terminar, por lo que deben mantener lo que han ganado y prepararse para las operaciones del año que viene. Pero Zelensky no está de acuerdo con esto o no quiere admitirlo, pues considera que si se detiene la ofensiva, Occidente puede llegar a la conclusión de que Kiev no puede alcanzar sus objetivos por medios militares, señala el medio. Según el periódico, Occidente esperaba que las fuerzas ucranianas obtuvieran una victoria histórica en el campo de batalla durante la contraofensiva de verano. Pero Kiev no demostró más progresos. Kiev es muy consciente del efecto práctico que tendrá en Occidente cualquier apariencia de estancamiento, afirma The Sunday Times. Ahora, como indica el medio, Ucrania teme que los nervios de Occidente se crispen y reduzca su apoyo, ya que el conflicto ha pasado a una fase de guerra de desgaste. Mientras tanto, en EU, ya creen que Rusia puede conseguir avances tácticos en el conflicto en los próximos meses. Esperamos que se producirán más ataques rusos. Este es un conflicto dinámico y tenemos que recordar que Rusia todavía mantiene cierta capacidad ofensiva y puede ser capaz de lograr algunos avances tácticos en los próximos meses, declaró el jueves el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Además, tanto en Occidente como en Ucrania han reconocido dificultades en la contraofensiva. En septiembre, Zelensky admitió que la situación en el frente es complicada, mientras que sus acciones militares no se desarrollan al ritmo deseado. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recientemente indicó que las tropas del país están mejorando sus posiciones en casi toda la zona de la Operación Militar Especial. En su parte de este lunes, las fuerzas ISIS explican que las intercepciones se han producido sobre Mikolai Vigerson, Sur, Kirebegrat, Dnipropetrovsky Cherkasi, Centro, y Chitomir Jmelnitsky, Oeste. Medios ucranios han informado de explosiones en las últimas horas en estas regiones. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha comunicado que el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene previsto reunirse este lunes con altos funcionarios para discutir lo que ha calificado de intentos occidentales de dividir a la sociedad rusa. En una llamada con periodistas, Peskov ha detallado que el ministro de Defensa de Rusia y los jefes de los servicios de inteligencia asistirán a la reunión. El fracaso de la contraofensiva ucraniana ha provocado desacuerdos entre el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país, Valery Zaluzny, sobre las nuevas acciones de Kiev. Informó el sábado de Sunday Times citando a personas familiarizadas con el asunto. Según fuentes de los servicios de seguridad ucranianos consultadas por el periódico, Zaluzny cree que la ofensiva de las tropas ucranianas está a punto de terminar, por lo que deben mantener lo que han ganado y prepararse para las operaciones del año que viene. Pero Zelensky no está de acuerdo con esto o no quiere admitirlo, pues considera que si se detiene la ofensiva, Occidente puede llegar a la conclusión de que Kiev no puede alcanzar sus objetivos por medios militares, señala el medio. Según el periódico, Occidente esperaba que las fuerzas ucranianas obtuvieran una victoria histórica en el campo de batalla durante la contraofensiva de verano, pero Kiev no demostró más progresos. Kiev es muy consciente del efecto político que tendrá en Occidente cualquier apariencia de estancamiento, afirma The Sunday Times. Ahora, como indica el medio, Ucrania teme que los nervios de Occidente se crispen y reduzca su apoyo, ya que el conflicto ha pasado a una fase de guerra de desgaste. Mientras tanto, en EU, ya creen que Rusia puede conseguir avances tácticos en el conflicto en los próximos meses. El miedo de Zelensky a que se reduzcan las ayudas es realidad. Les doy a conocer el siguiente informe. El republicano Mickey Johnson, nuevo líder de la Cámara de Representantes de EU, anunció que el organismo considerará esta semana un paquete de ayuda financiera a Israel, destacando que la cuestión del apoyo al país hebreo representa una necesidad urgente. En el marco de una entrevista con Fox News, Johnson declaró el pasado domingo que el apoyo a Israel es una prioridad para EU, es una prioridad para nuestro país. No podemos permitir que la actualidad y el mal simplemente indescriptibles que están aconteciendo contra Israel ahora mismo sigan en curso, dijo. Al ser preguntado sobre si la Cámara de Representantes planea considerar el apoyo financiero al país hebreo, junto con la ayuda a Ucrania, el alto funcionario indicó que la ley para financiar a Israel se considerará por separado. Creemos que es una necesidad apremiante y urgente. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo y tenemos que abordarlas. Y lo haremos, señaló. Pero ahora mismo lo que está pasando en Israel exige una atención inmediata, reiteró. La semana pasada, The Wall Street Journal reportó que un grupo de republicanos en EU presentó un proyecto de ley para separar las ayudas a Israel y a Ucrania y permitir la transferencia de miles de millones al país hebreo en lugar de a Kiev. Esperamos que se producirán más ataques rusos. Este es un conflicto dinámico y tenemos que recordar que Rusia todavía mantiene cierta capacidad ofensiva ahí. Puede ser capaz de lograr algunos avances tácticos en los próximos meses, declaró el jueves el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Además, tanto en Occidente como en Ucrania han reconocido dificultades en la contraofensiva. En septiembre, Zelensky admitió que la situación en el frente es complicada, mientras que sus acciones militares no se desarrollan al ritmo deseado. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, recientemente indicó que las tropas del país están mejorando sus posiciones en casi toda la zona de la operación militar especial. Más temprano este día, Mikhail Razbozaev, el gobernador de la ciudad de Sebastopol, ubicada en el sur de la península, escribió en su cuenta de Telegram que dos objetivos aéreos fueron derribados sobre la urbe. Los escombros, señaló Razbozaev, cayeron en varias zonas de Sebastopol, incluido en el territorio de una escuela local, hiriendo a un hombre de 57 años. El pasado 11 de mayo, el Reino Unido anunció que envió misiles de crucero Storms a Doha Ucrania después de haber recibido garantías de que no se utilizarían contra objetivos en Rusia. La defensa antiaérea rusa derribó ocho misiles Storms a Doha Ucrania, que utilizó en un intento de atacar la península de Crimea, declaró este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia. Por su parte, Ucrania dice haber alcanzado un sistema de misiles antiaéreos rusos situado en la parte ocupada de Crimea. Según lo reseña el país, el Centro para la Comunicación Estratégica de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha asegurado que un ataque Ucranio contra la costa occidental de la península de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014, ha alcanzado esta madrugada un componente estratégico de un sistema de misiles antiaéreo ruso. En la madrugada del 30 de octubre, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron con éxito un objeto estratégico de un sistema de defensa antiaérea en la costa occidental de la Crimea temporalmente ocupada, dice el comunicado. En la misma nota, las Fuerzas Ucranias informan de la destrucción de un sistema de misiles antiaéreos S-400 el pasado 25 de octubre en la parte ocupada de Lugansk, en el este de Ucrania. Kiev ha incrementado en los últimos meses su ofensiva con drones y misiles contra bases y material militar ruso, tanto en los territorios ocupados como dentro de la propia Federación Rusa. El gobernador de la ciudad Ucrania de Udese, Oleg Kuiper, ha comunicado que dos civiles han resultado heridos y varios edificios han sido dañados este lunes en un ataque con misiles rusos contra un astillero de reparación de barcos en el puerto. Por la mañana, terroristas rusos han atacado el distrito de Udese con cohetes, ha escrito en su canal oficial de Telegram. El ataque ha provocado un incendio que ha sido rápidamente extinguido. El edificio administrativo y el equipo de la empresa han resultado dañados, detalla Kuiper. El boordeo con misiles se produce después de que Rusia atacó regiones del sur, centro y norte de Ucrania con drones durante la noche. Ucrania asegura que sus defensas aéreas han interceptado 12 drones kamikazes de fabricación iraní y dos misiles aéreos rusos. El ministro de defensa de Rusia, Sergei Shoiyu, ha calificado el modelo de las relaciones entre Moscú y Pekín como ejemplar y ha destacado que, se está haciendo cada vez más atractivo para los demás. El círculo de nuestros amigos y partidarios que no quieren verse arrastrados a la agenda de comunicación que está imponiendo el occidente colectivo se amplía constantemente, afirmó el ministro este lunes durante su intervención en la décima edición del foro Shianshan de Seguridad que comenzó este domingo en Pekín. En este sentido, Shoiyu recordó el reciente Foro de Cooperación Internacional de la Franja y la Ruta, también celebrado en la capital China, el cual, mostró que cada vez más países abogan por un orden mundial justo y sostenible. Basado en la diversidad cultural y de civilizaciones, la cooperación mutuamente beneficiosa y el equilibrio de intereses entre los miembros de la comunidad internacional, observamos el fortalecimiento de nuevos centros económicos y políticos que están dispuestos a defender su soberanía. Intereses nacionales, tradiciones, cultura y modo de vivir, subrayó el ministro ruso para responder a tantos conflictos globales simultáneos. El enfoque de cooperación multilateral y estratégica, incluso en la esfera militar, también fue adoptado por los mandatarios de Rusia y China. Una línea de las relaciones bilaterales que Vladimir Putin y Xi Jinping reafirmaron durante su último cara a cara, señaló. Este lunes se confirmó la muerte de Shani Laud, la joven alemana israelí de poco más de 20 años que fue mostrada el 7 de octubre en un festival de música cerca de la franja de Gaza durante los ataques masivos del grupo palestino-jajas en territorio israelí, con la que luego desfilaron en una camioneta por las calles del enclave palestino. Estamos devastados al compartir que se confirmó la muerte de la germano-israelí Shani Laud, de 23 años. Shani, que fue secuestrada en un festival de música, torturada y paseada por Gaza por terroristas de jajas, experimentó horrores inimaginables, comunicó la cancillería de Israel en su cuenta de X. Anteriormente Twitter. Nuestros corazones están rotos. Que su recuerdo sea una bendición, agregó. Por su parte, la familia de la chica también hizo público el crecimiento. Desafortunadamente, ayer recibimos la noticia de que mi hija ya no vive. Anunció esta jornada la madre de la joven, Ricarda Laud, al medio alemán RTL. Laud desapareció después de que un grupo de milicianos dejó a saltar al festival de música Supernova. Un evento celebrado al aire libre cerca del Kibbutz de Urim, aledaño a la frontera con Gaza, en donde más de 260 personas perdieron la vida. Posteriormente, se volvió viral un vídeo en el que se puede ver a una joven inconsciente, con las piernas dobladas y semidesnuda rodeada de militantes armados del grupo palestino. Asimismo, se cree que el novio de la joven, el ciudadano mexicano Orión Hernández Radox, también fue secuestrado durante la incursión. Las fuerzas de defensa de Israel, FDI, señalaron este lunes que continúan expandiendo sus operaciones terrestres en la franja de Gaza, e informaron de la eliminación de cuatro altos integrantes del movimiento radical JAS. Israel publica una lista de altos mandos de JAS eliminados. Los militares israelíes comunicaron que, con el uso de helicópteros y drones, desmantelaron varias células terrestres que trataron de atacar a las FDI. Las tropas también destruyeron infraestructura terrestres que incluye lanzadores de misiles antitanque y otras plataformas de lanzamiento, informa un post en el canal de Telegram de las FDI. Además, las fuerzas de defensa señalaron, basándose en sus datos de inteligencia y los de la Autoridad de Inteligencia de Israel, que los militares eliminaron durante las últimas horas a cuatro altos integrantes de JAS. Las fuerzas de defensa de Israel, FDI, señalaron este lunes que continúan expandiendo, sus operaciones terrestres en la franja de Gaza, e informaron de la eliminación de cuatro altos integrantes del movimiento radical JAS. Israel publica una lista de altos mandos de JAS eliminados. Los militares israelíes comunicaron que, con el uso de helicópteros y drones, desmantelaron varias células terrestres que trataron de atacar a las FDI. Las tropas también destruyeron infraestructura terrestres que incluye lanzadores de misiles antitanque y otras plataformas de lanzamiento, informa un post en el canal de Telegram de las FDI. Además, las fuerzas de defensa señalaron, basándose en sus datos de inteligencia y los de la Autoridad de Inteligencia de Israel, que los militares eliminaron durante las últimas horas a cuatro altos integrantes de Hamas. Se conoce en las últimas horas el mayor desfile de barcos y aviones de la historia de Turquía. Se estima que decenas de miles de ciudadanos se reunieron en el Bósforo para celebrar el Día de la República y ver un espectáculo aéreo. Turquía celebró el domingo el centenario de la proclamación de la República con el mayor desfile de barcos y aviones en su historia, informan medios locales. En el desfile, denominado 100 barcos en el año 100, participaron fragatas, corbetas, barcos cazaminas, buques anfibios, patrulleros, barcos logísticos, embarcaciones de asalto y submarinos bajo la dirección del buque de asalto anfibio más grande de las fuerzas armadas turcas, el TCG Nedoulu L-400. Mientras tanto, en el cielo se pudo ver una exhibición de aviones militares del grupo conocido como Estrellas Turcas. Además, 14 aviones, incluidos F-16 y F-4, del comando de la Fuerza Aérea, escoltaron a los buques de guerra. A la ceremonia asistió el presidente turco, Deyeb Tayyip Erdogan, quien posteriormente publicó varias fotos del evento en la red social X y escribió, con gloria, honor, alegría, el siglo de Turquía. Se estima que decenas de miles de ciudadanos se reunieron en el Bósforo para celebrar el Día de la República, disfrutando de un espectáculo histórico. Durante la celebración del Día de la República, el presidente turco pronunció un discurso en el que afirmó que, ninguna potencia imperialista podrá impedir que su nación sea feliz y exitosa, recogen medios locales. El mandatario también expresó su apoyo al pueblo palestino. Donde quiera que llora una persona oprimida, víctima y necesitada, es Turquía la que acude en su ayuda, le toma la mano, la levanta y cura sus problemas. Hemos mostrado esta actitud antes en Corea, Chipre, Irak, Siria, Libia, Yemen y finalmente en Karabaj. Hoy mostramos la misma postura astuta para Palestina y Gaza, declaró Erdogan, recordando la multitudinaria manifestación celebrada el día anterior en Estambul.